left to right to side hola es Rebeca pero todo va a estar bien si, si todo va a estar bien quiero que intentes unas cosas conmigo solo necesitas probarlos conmigo, si? y voy a ayudarte entonces cuenta hasta 7 cuando inhales y cuenta hasta 11 cuando exhales, si? respira conmigo, ok? otra vez perfecto, otra vez otra vez otra vez cuando exhales más largo que inhales, es más relajante otra vez y más otra vez otra vez perfecto otra vez otra vez bueno una vez más unas veces más bueno un poquito más una vez más una vez más bueno gracias para intentar conmigo un poquito más ahora tengo un ejercicio que tal vez puedes como se dice en ingles significa ground yourself si? ok entonces quieres que miras mire este cuarto y quiero que te elijas 5 cosas para describir si? bueno y necesitas decir el nombre el color la textura como huele y como sabe si? bueno un ejemplo un ejemplo tal vez oh tengo una caja y es verde es liso lisa como se huele huele a como se dice cardboard y sabe no creo que debes no creo que debes saber esta acá otro ejemplo tengo tengo una silla y es negro y la textura es es como piel leather si y huele a leather y sabe como como sabe sabe como plástico tal vez probablemente ok y ahora a ti ok elige 5 cosas en tu cuarto o lo que se llama de cerca que te cerca ok que es el nombre de tu cosa bueno que es el color de tu cosa bueno y que es la textura de la cosa bueno y que es la textura huele la cosa y como sabe la cosa y la cosa y que sonido cuando golpeas golpeas ok cosa número 2 número 2 que es el nombre que es el color que es la textura importante y que es el color huele como huele como huele y como sabe y que sonido bueno y cosa número 3 que es el color que es el nombre que es la textura y como huele y como sabe y que sonido cosa número 4 que es el nombre de la cosa y que color que es la textura como huele y como sabe bueno cosa número 5 que es el nombre que es el color que es la textura como huele como sabe perfecto ok ahora tengo algo más que quiero que intentes conmigo quiero que que hagas algo una actividad muy corta y simple para como se dice distracción ok entonces puedes duchar o levantar la ropa de tu piso o bebe agua o hace un sandwich para comer no alcohol no cafeín no ahorita ok no va a ayudarte yo sé que que parece yo sé que parece que va a ayudarte pero como se dice trust me ok ok una actividad por 15 minutos si y cada vez que estás pensando en la cosa que es muy muy mala y te hace muy ansioso ansiosa y más o triste o enojado y cada vez que estás pensando en la cosa que te hace muy ansioso o enojado o triste o algo así quieres elige una cosa o una botella de shampoo es blanco es muy muy liso suena así cuando golpeo lo golpeo y como huele como vainilla si y la marca es dove cosas así si grounding otra vez y cada vez solo necesitas enfocar en la actividad ok muy simple no tarea ahorita no no algo muy complicado o estresado o estresante stressful si ok solo necesitas hacer una actividad por 15 minutos puedes parar este video y puedes hacer la actividad y después de 15 minutos debes regresar y continúa el video si todo solo se trata de ti solo es para ayudarte así por favor pruébalo trátalo inténtalo si porque elegiste este video es obvio que quieres sentir mejor entonces porque trátalo hazlo ahorita ok ok lo hiciste si no lo hiciste por favor por favor solo pruébalo solo inténtalo trátalo si solo es para ti solo es de mejora si ok hazlo regresado ahora es la es tiempo para como se dice hacer cosas que van a hacerte sentir mejor si ok si si la cosa que está dándote ansiedad es tarea hazlo hazlo la tarea porque la ansiedad solo va a peorar pero si hagas la tarea ahorita es es el fin es el fin ha terminado está terminado no más solo hazlo la ansiedad solo va a peorar pero si hagas la tarea ahorita estás como se dice libre ok ok yo sé que es muy muy como se dice es mucho es mucho para sentir y para preocupar pero es más fácil que parece ok entonces si es una actividad es una cosa con una respuesta muy simple como solo hazlo o como necesitas limpiar la cocina o tu cuarto o necesitas que más necesitas estudiar o necesitas no sé necesitas hacer algo y puedes hacerlo ahorita y entonces está terminado entonces hazlo ahorita ok ok si si no puedes dormir ahorita tienes muchos muchos problemas con con dormir entonces tengo un video pero es en inglés no sé si hay subtítulos pero probablemente no pero si hablas inglés también hay un video por sobre ansiedad de dormir cuando necesitas despertar en la primera hora y no puedes dormir y tienes ansiedad porque no puedes dormir entonces tengo un video en inglés si quieres si quieres que me haga un video así en español entonces por favor dime en los comentarios si puedo hacerle para ti estoy entendiendo más confiada ahora con mi español tal vez puedo hacerlo si quieres y probablemente quiere ok pero tal vez tu problema es una cita con el doctor en dos semanas entonces puedes preocupar eso en dos semanas ahorita solo necesitas hacer algo divertido ok entonces solo necesitas hacer algo divertido es más fácil si tal vez estás en una situación con una familia mala y no no puedes salir ahorita no es una opción ahora no es una elección entonces es más fácil esta noche porque solo necesitas hacer algo divertido pero ok depresión y ansiedad es como una voz de una criatura en su como se dice shoulder pero dice habla como tú suena como tu voz una impresión muy exacta exacta exacto muy muy bien es muy muy difícil para decir a a nosotros como a salte o para lo de hacer eso porque nosotros somos nosotros sí pero una técnica de terapia es para envisionar tu depresión tu ansiedad y cosas así como otra otra criatura otra cosa no eres tú sí y cuando lo haces es más fácil para decir algo a a la depresión o ansiedad sí como creo que es creo que es chistoso para para darle un nombre como Bob o Barbara o un nombre chistoso sí y la voz dice cosas como wow sabes que parece muy divertido debemos acostarnos en la oscuridad y mirando el techo y pensando en cosas que nos hacen muy muy triste y enojado si parece muy divertido si estoy de cuerda no no es mucho mucho mejor jugar Skyrim o mirar una película o escuchar música que te hace muy muy que te hagas querer bailar o muy muy contento y feliz sabes si o otra cosa que dice es debemos navegar el Facebook de esa persona llora llora no porque claro que no y cuando cuando pensar así en las cosas en estas cosas es un poquito ridiculoso y chistoso porque nadie quiere sentir triste entonces porque hacemos cosas que que nos hacen muy muy triste y sentir peor porque no tiene sentido pero todavía lo hacemos pero esta noche debemos elegir otra elección entonces puedes leer un libro o un artículo sobre algo que no sabes mucho y o puedes jugar un videojuego o juega de mesa con amigos o familia o personas en el internet y cosas divertidas no debemos hacer cosas que que nos hacen peor sentir peor bueno ya sabes entonces ahorita haz la tarea haz limpia la cocina o lee el libro o mirar una película o un programa y puedes limpiar tu cuarto levanta la ropa de tu piso puedes tirar la basura en tu cuarto hay muchas cosas mucho mucho mejor que que mandando que mandar un texto a alguien que que ya no te habla si si y si sabes si crees que estas cosas y no no quieres mirar en tu cuarto no quieres hacer algo no quieres lavar no quieres limpiar porque va a darte más ansiedad por favor inténtalos pero otra opción es solo navegando al internet busca fotos chistosos o leer un libro pero si no vas a darte más ansiedad por favor prueba las cosas que estoy hablando en este video solo quiero ayudarte todo solo se trata de ti ok todo va a estar bien todo va a estar bien claro que si un momento un momento y un momento vas a como se dice todo va a estar bien solo es que digo un abrazo ok ven aquí ok un abrazo de soffle colores un abrazo de soffle colores te quiero todo va a estar bien cuídate un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.